bienvenidos queridos amigos a un vídeo más aquí en su canal de noticias informativo red viral fabini atentos todos el mundo llora hoy por la partida de tan preciada actriz pero antes de continuar con este vídeo quiero invitarte a que te suscribas a este canal actives la campanita de notificaciones ya que me apoyes con un gran like murió liliana como actriz de la ganadora al oscar el secreto de sus ojos tenía 66 años murió liliana como polifacética actriz que alcanzó la cima con el secreto de sus ojos juan jose campanella director de esa película le dedicó un emotivo adiós también la despidió ricardo darín la actriz liliana como falleció este domingo a los 66 años producto de una grave enfermedad la triste noticia fue confirmada por el director de cine y televisión juan jose campanella con quien trabajó en la premiada cinta el secreto de sus ojos y en la exitosa serie televisiva el hombre de tu vida falleció liliana como una gran actriz gran amiga y mejor persona había perdido a su hijo con el kobe y a veces el cuerpo dice basta liliana querida voy a extrañar mucho tu risa expresó campanella en una emotiva publicación en su cuenta de twitter según precisó el también guionista editor y productor al sitio telesoft la actriz padecía cáncer aunque nunca se lo contó hablamos mucho pero hacía unos cuatro meses que no hablábamos comentó después de estudiar actuación con lito cruz martín abgemian y judith wanner como inició una extensa carrera profesional que abarcó trabajos en teatro televisión cine y hasta documentales y videoclips musicales entre sus labores más destacadas en televisión se encuentran programas como soy luna entre caníbales señores papis sos mi hombre el puntero para vestir santos y son de fierro entre otros fue allí donde trabajó entre otros con ricardo darín quien también se expresó públicamente por la muerte de como tristeza total además de buena actriz gran mujer abrazos a los que la quieren respondió el reconocido actor en la publicación de campanella hemos llegado al final de este vídeo tu opinión es muy importante para nosotros te invitamos a que comentes suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana a gris para que esté notificado de las mejores noticias nos vemos en un próximo vídeo